Venite a día, alimentos, bebidas, higiene y limpieza, de productos marca día, hoy llenas tu mesa, somos expertas en ahorro y reinas del hogar. Venite a día. Aplaudan, aplaudan. Cómo se nota que les pagan, ¿eh? Cómo se nota, ¿viste? Cómo se nota que están todos comprados acá. Cómo se nota, hoy arrancamos un programón lindísimo. Tenemos, te digo, hoy la receta hit mía. Es mi hit. Sí, pará un poco con la hit porque... Pará, hemos recorrido el país con esta receta. Sí. Siempre sube el rating a tope. Sube rating, suben personas, suben todo. Suben personas, suben todo. Así que hoy vamos a hacer esta receta que en realidad se llama, lo vamos a hacer muffin de yogur, pero lo podés hacer en budinera, lo podés hacer en una tortera. Me gusta. Es clásica de yogur y cosas muy fáciles que seguramente tenés en casa, así que lo vas a hacer para hoy a la tarde, para mañana, domingo, para cuando quieras. Me gusta. Y va a venir una pastelera. Ah, y justo le vas a hacer esta. Muy linda. Y bueno, ¿sabés qué una cosa te voy a decir, no? Me lo va a robar. ¿Vos decís? Se lo voy a ver en las redes en breve, te aseguro. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Porque es muy fácil de hacer, así que no te pierdas la receta ni la invitada de hoy porque va a estar muy lindo el programa del día. Vamos a arrancar con las redes, por supuesto, para que todos puedan comunicarse con nosotros. Claro que sí. Si vos también querés hacer esta receta, Día Argentina en nuestras redes sociales y siempre con el hashtag ExpertasTV. Muy bien, Nicolás. Te veo muy bien porque te veo con camisa nueva. Ay, ya. Te veo planchado, te veo lavado. No, no lo usé todavía en estos programas de este año, pero ya no tiene más años esta camisa. No, ya lo sé, pero por lo menos está lavada y planchada, que es muy importante. Claro, es muy importante. Es fundamental. Y vamos a arrancar entonces con la nota del día para arrancar este programa del día de hoy. A ver. Hola, tía. Bueno, ¿viste que siempre me preguntás por el budín de zanahoria? Bueno, hoy te voy a mostrar cómo hacerlo para que un día me lo hagas vos a mí. Empezamos con tres huevos. Siempre aparte. Vamos a agregar azúcar negra, 70 gramos. Y azúcar común, 150. Lo juntamos todo y un poquito de esencia de vainilla. Batimos todo esto. Y ahora, aceite de girasol o aceite de maíz, 180 mililitros. Vamos a hacer primero los líquidos y después, en un bol aparte, vamos a hacer los sólidos. Y después los vamos a incorporar todos a la misma mezcla. De a poquito, porque si mezclamos todo junto y así de golpe, es más fácil que se hagan grumos. Bueno, entonces, cuando te queda una consistencia así, está perfecto. Lo vamos a dejar a un lado y vamos a empezar con los secos. Entonces, 150 gramos de harina integral y 150 de harina 4 ceros marcadilla. Dos cucharaditas de canela. Vamos a rallar un poquito de jengibre, que para mí queda buenísimo. Le da un toque como especial. Le saca quizá el corte tan dulce que tiene todo lo otro. Una piquita de sal. Dos cucharaditas de polvo de hornear. Y vamos a unir todo. Con la espátula vamos a unirlo todo. Lo hacemos así, con la espátula, justamente para evitar cualquier grumo que pueda aparecer. Y vamos a batir, pero con movimientos ascendentes. ¿Eso para qué es? Para que le dé aire a la masa, entonces, después sale más alto, húmedo. Bueno, y cuando ves que ya está todo unido, ahí le agregamos 200 gramos de zanahoria rallada. Sumamos nueces. 100, 150 gramos. Vamos a volver a batir también con movimientos ascendentes. Esta receta está buenísima porque podés hacer un poquito más y podés frizar un segundo budín que quieras hacer. O también podemos hacer muffins o, bueno, magdalenas. Mira cómo te queda. Ahora ya está listo para poner al molde que hay que enmantecar y enharinar antes. Lo pasamos a la budinera y lo vamos a poner en el horno, 170 grados, 180, que es un horno medio, por una hora. Mientras tenés el budín en el horno, vamos a hacer un glaseado arriba con azúcar impalpable y apenitas, apenitas de leche. Vamos a poner mucha azúcar impalpable y apenitas de leche, muy poquitito, gotitas. Y ahora batimos acá. Mira tía cómo quedó el budín, hermoso. Ya lo desmoldamos, acuérdate de desmoldarlo siempre tibio. Y vamos a agregar el glaseado. Mira tía, cómo quedó el budín. Riquísimo. Ya no tenés ninguna excusa. La próxima vez quiero que me lo hagas vos a mí. Esto fue un día en mi vida. Y lo tenemos a Nicolás, que está bailando ahí porque tiene todo fríamente calculado lo que nos va a contar el día de hoy. Y cómo no bailar con esta posibilidad que te da día online.com.ar de tener la posibilidad de hacer tu pedido de manera online, de manera virtual. Tenés opciones dos, retirar en tienda o que te lo lleven a tu casa. Si te lo llevan a tu casa, tenés la buena noticia que va a ser dentro de las 24 horas. Maravilloso. Ahora, si vos lo querés ir a buscar, tenés la otra posibilidad de que tenés más de 300 puntos de retiro, que vos lo vas a poder ver en la parte de geovocalización de la página web. Claro. Y de ahí podés elegir si te lo llevan a tu casa, si lo llevan a la casa de tu abuela, porque justo ese fin de semana... Claro, una amiga que para ahí justo decidiste juntarte. Claro, exactamente. Genial. La posibilidad de pago, como siempre ya la hemos mencionado, bueno, mercado pago. Tenés otras opciones de retiro en efectivo también con la tienda, tarjetas, un montón de cuentos. Siempre hay ofertas también con las tarjetas, que también está bueno. Sí, mucha atención con eso. Ahora, oferta del día. La vemos ya mismo. Y llegó el momento de la invitada del día acá en Expertas TV. Vamos a cocinar muy dulce el día de hoy y la vamos a recibir a ella. ¿Cómo corresponde, Nicolás? Por favor. Ella es licenciada en Comunicación Social. Participó de la primera edición de Bake Off en Argentina en 2018. En redes sociales comparte sus recetas a más de 140.000 seguidores. Está dando clases de cocina online. Ella es Agostina Chineri. ¡Agostina Chineri! ¡Hola! ¡Qué linda! ¡Qué lindo tenerte acá! Mirá, te recibo acá en mi cocina. ¡Qué linda cocina! ¡Divina, la verdad! Bien equipada. Bien equipada. Tenemos de todo. Eso sí, tenemos de todo. Muy bien. Es como una especie de gran a la cena. Me encanta. Está buenísimo porque siempre te falta algo y acá no te falta nada. Maravilloso. ¿Cómo estás, Agost? Muy bien. Mirá, te voy a recibir para que te pongas el delantal directamente y vamos a cocinar juntas. Es muy fácil lo que vamos a hacer el día de hoy. Y yo dije, la voy a recibir a Agost con algo que es un hit, en realidad. Es un hit con el que he recorrido el país. Muy fácil. Veo dulce de leche, veo confites. Cosas que ya me gustan. Y obvio. Son cosas muy fáciles de hacer y que además a la gente le encanta porque es lo que tenés en casa. Casi me arranco la oreja. ¡Uy! ¡Qué cacho! Nicolás. Se complica, ¿no? Se complica, sí, sí. Con mi orejita se complica. Así que vamos a hacer unos muffins de yogur. Me encanta. Con yogur. Con yogur. Quedan húmedos. Quedan muy húmedos. Quedan muy húmedos. Está muy bueno. Que en realidad lo podés hacer en muffins o lo podés hacer también si quieres hacer una budinera. Obvio. ¿Cuál es tu receta? Esta es como yo diría que es mi hit. Sí, es el tuta tuta de los decadentes de ella. Es el tuta, exacto. Es el tuta tuta mío. El que no falla. El que no falla. Mi receta que no falla, alfajores de maicena. Alfajores de maicena. Mirá que es difícil el alfajor de maicena porque hay algunos que son como medio secotes. Es que el mío es especial. A ver, contame cuál es tu alfajor de maicena. Voy a pasar el truco. El truco, en mis redes tienen la receta igual. Tiene más harina que maicena. Claro. Entonces encontrás el equilibrio y no tenés que pegar la patada ninja para bajar. Exacto. O que quedan por ahí más finitos, son no tan gordas las mazas. A mí me gusta mucho el dulce de leche, entonces va con la capa generosa. Claro. Bueno, buen coco. Buen coco. Y quedan suaves. Y de un día para el otro, mucho mejor. Me encanta ese tip de Agustinelli. Semana que viene tenemos alfajorcito de maicena. La semana que viene sale alfajorcito de maicena. Siempre doy ese tip del alfajor. Nunca hay que comerlo en el día. Siempre hay que comerlo de luna para el otro. La ansiedad te gana, ¿no? Te dan ganas de comerlo. Sí, exacto. Pero de un día para el otro, porque se humedece, queda como más blandito. Sí, sí, es espectacular. Muy bien. Bueno, Agos, vamos a cocinar para acá. Vamos. ¿Crees que te... Al revés. Vamos. Yo te voy a... En realidad no te voy a guiar porque es una pastelera avesada. Y además, ¿para cómo son tus redes sociales? Contame. Es arroba Agos Chineli. Con doble L. Ahí ya me encuentran. Tienen todas las recetas y muchas más. Si ves una persona que la siguen siendo cuarenta mil personas, es ella. Es ella. Para más, una cosa es que siempre digo, los pasteleros, ¿se guardan algún secretito? Porque te aseguro, no todos los pasteleros las recetas te salen como dice la receta. Yo cuento todo. De ahí a que no te salga. Y hay muchas variables, ¿no? Sí. Depende también dónde estés. Claro. Cambia mucho la temperatura, la humedad. Sí, sos un desastre. El horno de cada uno. Sí, claro, no tenés la mano del pastelero, ¿no? Yo los secretos los cuento, pero bueno. Claro, cada uno después andás a ver. Si querés saber el posta a posta, tenés que estar en las clases de cocina. ¿Vos, por ejemplo, sos una pastelería que es más augímetro o pesás absolutamente todo como corresponde? Augímetro. Soy la vieja. Claro, bueno. Lo que pasa es que uno ya después cuando tenés experiencia, más o menos te vas dando cuenta el peso de las cosas. O sea, yo arranqué a cocinar así, con una taza de harina, una taza de azúcar. Con el tiempo sí, yo empecé a pesar un poco más para compartir las recetas. Claro. Pero también me pasa que comparto recetas en gramos y te dicen en tazas cuánto es. Exacto. Y al revés, y al revés. Cuando pones en tazas te dicen en gramos cuánto es. Entonces, bueno, yo creo que cada uno va más o menos a ojo, conociendo sus tazas, las medidas y ahí va saliendo. Exactamente. Bueno, mirá lo que vamos a hacer ahora. Vamos a hacer un budín de yogur donde vamos a medir. Con la medida del yogur, vamos a usarlo como medida para todo. Ese es buenísimo. Ese es genial. Porque no necesitas taza medidora con eso. O sea, no hay excusa. La gente que me dice, uy, no tengo taza medidora, no tengo, qué tamaño de la taza. Acá no te necesitas nada. Así que lo que tenemos acá es un yogur de vainilla que lo vamos a poner en el bowl, si querés. Mirá, yo te voy dando así. Vamos a poner en el bowl y con el mismo pote, yo lo que hago, sí, obviamente, es el pote, lo vamos a lavar y lo vamos a secar. O directamente con un rollo de cocina, lo que haces es, le sacás todo el excedente para que puedas medir todo lo seco y no se te quede pegado. Entonces, yo lo que les recomiendo es, dame que yo te lo voy poniendo abajo. Ah, dale. Vamos a colocar, con el mismo pote, vamos a medir lo húmedo, que es el aceite. Así que vamos a poner un potecito de aceite, exactamente. El girasol, el maíz. El clásico, claro, alguno neutro. Bueno, si estos muffins no los querés hacer, los podés conseguir en la parte de panadería que tenemos en la tienda, que además de muffins tienen todas unas medialunas y están espectaculares. Claro, maravilloso, pero bueno, está bueno, pero bueno, está bueno también hacerlo casero. Le vamos a agregar a esto un chorrito de esencia de vainilla y un poquitito de ralladura de limón. Está bueno, hay gente que no le gusta el cítrico, pero para mí levanta, realiza un poco. Le levanta, viste que realza un poco. También lo pueden hacer de naranja, si quieren, o lo pueden hacer de lima, también, si tenés ganas. O solamente lo pueden hacer de esencia de vainilla, si quieren. Ah, me gusta. De vainilla, solos. ¿Mandarina? ¿Casperita de mandarina? De mandarina también, Nicolás. Siempre pregunta de mandarina. Tiene que ser la época, ¿no? De mandarín. Claro, es verdad. Siempre es época. Pero el limón con arándanos queda muy bien. Queda muy bien. A mí me encanta cómo queda el limón con arándanos. Y en la tienda, en día, tenemos siempre arándanos que están siempre a buen precio. Así que está bueno y hay que consumir arándanos porque tienen muy buenas propiedades. Muy buenas. Antioxidantes, ¿no? Como intendente con urbano. Exacto, sí. Dios mío, Nicolás. No, está afilado como nunca. Está afiladísimo. Hoy vino despierto porque hay veces que viene medio dormido. Hoy está con todas las pilas. Mientras Agos termina, mirá, te voy a contar que nosotros lo vamos a poner acá. Acá tenemos un cuadradito de papel manteca. O sea, no hace falta comprarse por ahí el... Pirotín. El pirotín. Si vos querés comprártelo, podés. Pero si no, también lo podés hacer directamente con este papelito. Cortás cuadraditos y están buenísimos. Quedan como más caseritos. Queda como... Sí, le da una imagen linda. Le da una imagen linda. Muy bien. A esto le vamos a agregar un pote de azúcar. Te lo agrego acá. Le vamos a poner dos huevos a esto. Está buena para hacer con los chicos esta receta. Exactamente. Muy fácil de hacer. Y vamos a medir dos potes de harina leudante. Muy bien. ¿Cuántos te salen de ahí, Jime? Y te salen por lo menos, te diría unos 15. ¡Pota! Depende del tamaño del muffin también. Hay algunos que son más grandes, otros más chicos. Pero aproximadamente entre 12 y 15, dependiendo de... Porque en realidad no hay que llenarlo hasta arriba. Así que hay que llenarlo un poquitito menos. Le vamos a agregar los arándanos. Si querés, cambiemos de... Dale. Le vamos a agregar los arándanos. Esto es opcional. Ahora, le pueden agregar arándanos o le pueden agregar, si quieren, pedacitos de chips de chocolate. Le pueden agregar nueces, le pueden agregar avena, le pueden agregar lo que quieran en realidad. Coco rallado. Coco rallado. Pasas de uva. Pasas de uva también, puede ser. Medio aburrido. Medio aburrido. Bueno, no, pero no vas a un algo así. Soy más del team dulce de leche, chocolate. Exacto. A mí el arándano me encanta. Me encanta. O pedacitos de manzana, de banana. Pedacitos de manzana. Mandarina. Mirá. Mandarina. Mandarina también. Muy bien, mientras Agos mezcla esto nos vamos a ir a una nota y ya volvemos. Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo Lab de Ahorro. Soy Nico Mereles y hoy te voy a enseñar cómo congelar verduras. En simples pasos vamos a ver cómo elaborar y preparar las verduras para llevarlas al freezer y tenerlas siempre listas. Lavar bien la calabaza. Pelar y trozar en cubos. La guardamos en un recipiente y al freezer. Lavamos bien el brócoli. Cortamos en trozos o arbolitos. Dejamos hervir por dos minutos. Luego de enfriar lo guardamos en un recipiente y llevamos al freezer. Eliminamos las primeras hojas del repollo. Trozamos en tiras y lo hervimos por un minuto. Lo dejamos enfriar. Guardamos en un recipiente y por último lo llevamos al freezer. Seguí prestando mucha atención porque cada verdura tiene una forma distinta de freezer. Pelar bien la cebolla. Cortarlo con el corte que prefieras. Guardamos en un recipiente y al freezer. Lavamos bien el morrón. Lo trozamos en pedazos pequeños. Se guarda en un recipiente y se friza. Pelamos los dientes de ajo. Lo envolvemos en papel de aluminio. Lo guardamos en un recipiente y llevamos al freezer. Hasta aquí llegamos con el lab de ahorro de hoy. Espero que hayas realizado alguno de los tantos consejos que te brindamos y que nos mandes tu foto si es que así lo hiciste a alguna de nuestras redes sociales vía Argentina. Soy Nico Mereles y nos vemos la próxima. Ahí nos vemos. Muy bien. Y estamos acá con Agos que estamos rellenando los mafios. ¡Ay, qué lindo! Bien, Agos. ¿Tenés algún tip, Jime? Tenemos algún tip. Mirá, puede ser. Puedes hacerlo si querés con harina integral, que puede estar bueno. Con harina integral lo que sí hay que agregarle es polvo para hornear. Claro. Esta tenía harina leudante. También le podés poner avena. Por ahí reemplazar una taza de harina leudante por una taza de avena fina. También puede ser que está para agregarle un poco más de fibra. Y nada más, Nicolás. Nada más. Bueno, voy a disfrutar. Voy a disfrutar. Mirá, Jime. Yo lo que hago, ¿qué tal? Salieron tus crucigramas. Salieron. Estás buenísimo. No, no, sabés quién los trajo. Mirá lo que son estos, chicos. ¿Qué nos quedaron con tapaduras? Ay, Dios. El sudoku acá está espectacular. Muy bien. ¿Sabés qué, Nicolás? Me parece que no sé si... Acá te hiciste alguito, ¿no? Andá buscando otro trabajo. Te hiciste alguito, no sola. ¿Esto de cuándo fue? Eso va a hacernos daños. Hace un par de años. Mirá la sonrisa ahora que es blanca. Hermosa. Hermosa. No, sin palabras. Acá los chicos dicen que estoy igual. No, sí, hermosa como siempre, obvio. ¿Me los firmás? No son para vos. Son de ella. Son míos. Y que quiero mostrar que están manchados con comida. ¿Qué esto quiere decir? Que este libro ha sido usado. Nada mejor que la autora de los libros vea que han sido usados estos libros. Muy bien. ¿Qué le vas a poner? Y doy fe que esas recetas están bárbaras. Y funcionan. ¿Tus redes? ¿Alguna de esas hiciste? Me las copió. Voy a tener que hacer memoria. Hay una que sí, ¿eh? Creo que te mencioné una vez. Mirá. Ah, sí. Hay una que me mencionaste. No me acuerdo cuál era. Aparte tiene apellido. ¿Viste? No se hace cosas que viene alguien, se lo prestás y después se olvidan de devolvértelo. ¿Qué le estás poniendo? Sí. No le estoy poniendo mucho porque no tengo tanto tiempo ahora después. Con mucho cariño. Claro. Con mucho cariño. Mirá. Mirá este tiene dulce de leche. ¿Sabes qué le podés poner? Que garpa colega. Colega. Ah. Entonces le voy a poner eso, Nicolás, gracias, ¿eh? No, por favor. Para Agus, acá le voy a poner. Mi colega. Mi colega. Sí. Ahí está. Siempre igual el alumno supera al maestro. Oh, bien. Mi colega con amor, porque al otro le puse con cariño. Sí. Ahí está. Perfecto. Ahora que usís en estos libros. Esto los vendés ahora. Ahora vengo. Los vendés ahora y ganás el triple. Sabés que... Te lo guardo ya. Siempre haciendo, siempre buscando algún currón, Nicolás. Qué bárbaro. Bueno, yo lo que hago es, no sé si te parece, yo siempre por ahí, antes de llevarlos al horno, le pongo una pizquita de azúcar arriba. Para la costrita. Se hace como una costrita que queda buenísimo. Lo que van a hacer es rellenarlos dejando más o menos medio centímetro para que cuando esto crezca no rebalse, que están buenos ahí. Ahí se ve, ves que le queda como un pedacito sin rellenar. Estos se van a un horno de 180 grados, aproximadamente van a tardar unos 15 minutos. Si lo llegan a hacer en una budinera, como es una masa pesadita, va a tardar aproximadamente unos 45 minutos a una hora, depende, dependiendo del molde que hayan elegido. Pero te sale un budín enorme. Qué rico. Así que nos vamos a ir al horno con agos y nosotros nos vamos a ir a un corte muy chiquitito y ya volvemos y vamos a decorar estos muffins y los vamos a probar. Por favor, qué rico. Así que nos vamos a ir al horno y ya volvemos. Y seguimos con agos que seguimos hablando de un montón de cosas, además que no son de cocina, que están muy divertidas. Y además ella me decía qué ricas que son estas sobreitas, Día. Bueno, son parte de los más de mil productos marca Día que tenemos en la tienda. Son maravillosas, te digo, igualmente, con la, parece una peli o una serie. Sí. Y no parás. Para ella me decía que es fanática de las galletitas de las mini saladitas. Ah, me encantan las saladitas para untar en las picaditas. Ay, qué ríos. Fanáticos. Son espectaculares. Fiel compradora de eso. Me parece muy bien. Bueno, vamos a decorar estos muffins. Están lindos así también, ¿eh? A mí me encantan así, te digo, ¿eh? Mirá cómo quedan. Ven que les queda como ese crocantito que se le hace cuando le pones el azúcar arriba antes de llevarlo al horno. Claro. Pero, si querés, le podés hacer un buen copete de dulce de leche. Me gusta eso. Vamos a hacerle un buen copete de dulce de leche. Mientras recoran, ¿quiere que repasemos ingredientes? Dale, por favor, Nicolás. Gracias. Yogur neutro o de vainilla, un pote. Aceite neutro, medio pote. Azúcar, un pote. Dos huevos. Harina leudante, dos potes. Esencia de vainilla o ralladura de limón. Arándanos, cantidad necesaria. Mirá qué lindo que quedó. Divino. Alala, mirá eso. Claro. Ahí lo podés vender a otro precio. La verdad, es así. Viste que algunos, cuando le pegas una decoradita, decís, bueno. Es que ahí pasa a ser cupcake. Cupcake. ¿No? Lo venle más caro. Bien. ¿Con qué venís vos? Mirá, con regalito para vos. Mirá. Me muero. Mini crackers, hablábamos de galletitas. Nosotros tenemos unas mini crackers. A ver si son estas las que te gustan. Mirá. Las saladitas. Más bonitas. A ella le gustan unas que vienen en frasquitos. Estas no las probé. Estas tienen relleno. Ah, son espectaculares. Bueno, dulce, cubanitos. Son espectaculares. Espectacular. No. Qué bien me veo viendo una película con este. Son iguales, pero enrolladitas. Esas son. Estas son esas. De todo, de todo. Un montón de productos acá para vos. Una buena serie, una buena serie. Y todo eso. Esto, ¿qué querías decir? No, no, no. Nada. No te lleves nada. Que no te guardes nada. No, no, jamás, jamás. Por favor, lo tengo contado. No, por supuesto. Quedan en el camino. Después te pasamos. Así que vamos a, tenemos que probar nosotros. Vamos a probar. Mientras tanto le recordamos a la gente. Que por supuesto, esta receta la se encuentran en las redes sociales. Día Argentina. Y por supuesto, que siempre con el hashtag Expertas TV. Y no se olviden de descargarse la aplicación porque de esa manera se digitalizan más. Qué fina. Claro, vos agarraste ese y este me toca el mordido. ¿Qué pasó? Te la regalé. Agos le tiene que pegar un bordijón a eso. Bueno, vamos a Agos. A ver, ponchame esta. Agos le tiene que pegar. Igual, mirá. Ponchame esta, va a quedar en la frase de la televisión. Espectacular. Agos, gracias por haber venido. Sos una genia. Te seguimos en las redes sociales. Obvio. Para que lo voy a decir yo. AgosChinelli, arroba. AgosChinelli. Y ahí van a ver todas las recetas espectaculares que hace esta niña divina pastelera. Nosotros nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias por estar ahí. Gracias por seguirnos. Compartan las recetas durante la semana. Esta receta seguramente les va a encantar. Así que pedimos fotos que nos manden a las redes también. Claro, todo a día argentina. Todo a día argentina. Nos vemos la semana que viene. Gracias. Chau. Feliz día. Alimentos de vida. Si tienes limpieza de productos, marcaría. Hoy llenas tu mesa. Somos expertas en ahorro y reinas del hogar. Venite a día.